Comienza a amanecer Sobre la espera del reloj Son casi las seis Tan tarde y tú sin volver Los celos me hacen ver El socio cuarto de un hotel Y os veo a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma de soledad No quiero llorar Yo nunca he sabido por qué Me cambias por otra mujer Comienza a amanecer Oigo tus pasos a llegar Borracha otra vez Muñeco de trapo y papel Tendré que simular Que estoy dormida y espera En la oscuridad Tus torpes caricias pisar Me das un beso Y hay en tu aliento Alcohol y amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Comienza a amanecer Escucho tu respiración Y huelo en tu piel Perfume barato y burdel Mañana me dirás Que te quedaste a trabajar Y yo fingiré Y yo fingiré una vez más Y en la cocina Cuando estés sola Podré llorar Me preguntarás Si fui de un mar bajo caer El hombre que yo tanto amé Conocí a como amad Y yo fingiré una vez más Y no te quedaste más Y yo fingiré una vez más Y yo fingiré una vez más Que te quedaste más En la cocina Tú me has hecho feliz, solamente tú me has hecho feliz, solamente Tú, quince años nada más, y ya quieres ser maestro en el amor Tú, un cachorro de león, tú, descubriendo la pasión Siempre tú, acechándome al pasar, tan confuso que no sabes casi hablar Ven, esta noche y tómame, que yo fingiré placer Mintiendo y diciéndote, tú me has hecho feliz, solamente tú me has hecho feliz Nadie antes que tú haya llenado mi alma Solamente tú Solamente tú Solamente tú Tú, has cambiado para mí, y en tus ojos hay la luz de otra ilusión Tú, que vergüenzas al pasar, tú, que ya no quieres mi amistad Ahora tú, ya conoces el amor, ya lo sabes todo sobre la pasión Ven, esta noche y tómame, que yo te diré mi adiós, llorando y diciéndote Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú El espejo está reñido con los años Sé que tú ya no me miras como ayer En tu vida hiciste algo Tal vez hay otra mujer Pero no me lo hagas saber Y a mi amor no te interesa como antes Y a mi cuerpo no te puede retener Y no sé de dónde vienes cuando empieza a amanecer Pero no me lo hagas saber Necesito más que nunca tus caricias Necesito más que nunca tu calor Si me olvidas y te pierdo Se dará mi corazón Ahora no me abandones No Ahora no me abandones No 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 me abandones No No me abandones Me repito que es tan solo una aventura No te insigo una total fidelidad Pero tengo tantas dudas de que digas la verdad Que por ti solo sé llorar En tus brazos he tenido fe en la vida En tus brazos he borrejado tanto amor Tantos sueños imposibles, tantos mundos de ilusión Ahora no me abandones, no Necesito más que nunca tus caricias Necesito más que nunca tu calor Si me olvidas y te pierdo Llegará mi corazón Ahora no me abandones, no Ahora no me abandones, no Vendo el tacto y el perfume de una flor Y la inspiración de los poetas Vendo nubes encantadas de algodón Y de noche vendo las estrellas Vendo sueños olvidados de niñes Fantasía y voz de Ruiz Señor Ilusiones diamantes Sientele antes En una copa de amor En una copa de amor Ilusiones diamantes Sientele antes En una copa de amor Vendo rojo de pasión y azul de mar Vendo el blanco de las azucenas Las mejillas de la aurora al clarear Y el aroma de la primavera Vendo el verde de los campos bajo el sol Y el rumor del claro manantial Un reflejo de luna Que en la laguna Despierta el cañaveral Un reflejo de luna Que en la laguna Que en la laguna Despierta el cañaveral Ven a comprar Al puesto que tengo yo Hada uno y llevo a dos Que en la laguna Que en la laguna Que en la laguna Ven a comprar No pierdas esta ocasión Estoy tirando hoy el corazón Por la ventana Vendo zumo de esperanza Al cor mayor Vendo anhelos recién exprimidos El fulgor del arco iris Y el olor En la tierra después que ha llovido Vendo un cielo y llamas al atardecer Y la voz del río al caminar El castillo de un cuento Y como el viento Voy vendiendo libertad El castillo de un cuento Y como el viento Voy vendiendo libertad El castillo de un cuento Y como el viento Voy vendiendo libertad Y como el viento 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 Ya nos dejó, y tuve que tomar las riendas del hogar, solo por vosotros dos, armada de valor, me puse a trabajar. Y se abrió ante mí una vida de rutina, despacho de ocho a seis, mil gastos que cubrí, terminar cada jornada en la cocina, cenar juntos, buenas noches y a dormir. Una vez al mes salgo de casa sola, y me siento en la penumbra de un café, y si hay alguien que me mira y me sonríe, yo me siento nuevamente una mujer. Una tarde os dejo en casa de mi madre, y en la sombra apasionada de un hotel, necesito amar a ese desconocido, pero eso nunca lo comprenderéis. En vosotros encontré, la brújula y la fe, para poder seguir, solo por vosotros dos, si tuve que llorar, también supe reír. Pero a veces me contemplo en el espejo, y vuelvo a recordar, al hombre que se fue, hay que ver como se va pasando el tiempo, tantos años, y parece que fue ayer. Una vez al mes salgo de casa sola, y me siento en la penumbra de un café, y si hay alguien que me mira y me sonríe, yo me siento nuevamente una mujer. Una tarde os dejo en casa de mi madre, y en la sombra apasionada de un hotel, necesito amar a ese desconocido, pero eso nunca lo comprenderéis. Una tarde os dejo en casa de mi madre, y en la sombra. Sé que es imposible que podamos continuar, el amor está reñido con la libertad, necesitas aire nuevo para ser feliz, yo ya no soy nada para ti. Cuántas ilusiones mueren, con un simple adiós, que fría es la tarde y que cobarde el corazón, se bebió tu amor de un trago, y ahora en el final, llora porque sabe que te va. Más allá, más allá, más allá de los arcos del puente, más allá de mi cuerpo y mi mente. Más allá, más allá, más allá de la línea que marca los montes. Más allá, más allá de la línea que marca los montes. Más allá, más allá de la línea que marca los montes. Más allá, más allá, más allá de la línea que marca los montes. Más allá, más allá, más allá de la línea que marca los montes. Más allá, más allá, más allá de la línea que marca los montes. Más allá de la línea que marca los montes. Más allá de la línea que marca los montes. Te vas olvidando mi nombre La plaza iluminada y un son de fiesta Vibraba con el eco de una canción Yo me prendí en el vuelo de una mirada Y una simple sonrisa me enamoró La noche perezosa cerró los ojos Y nos guardó el secreto de esa pasión Me acurro que mis brazos entre las sombras Y te dije bajito a media voz Si en la corde triste de una guitarra Se te enreda en el fondo del alma Es mi voz llamándote De malrugada Déjate llevar por la fantasía Lleña tu corazón de poesía Y con el viento del sur Regresa un día Lloró la vieja plaza cuando te fuiste Lozando el horizonte de mi partir Y me quedé tan sola Y me quedé tan sola con tus recuerdos Echándote de menos Lejos de ti Si en la corde triste de una guitarra Se te enreda en el fondo del alma Se te enreda en el fondo del alma Es mi voz llamándote De malrugada De malrugada De malrugada Déjate llevar por la fantasía Y me quedé tan sola Que en la corde triste de mi partir Se te enreda en el fondo del alma Y con el fondo del alma Regresa un día Si en la corde triste de una guitarra Se te enreda en el fondo del alma Es mi voz llamándote De madrugada, déjate llevar con la fantasía. A veces es mejor no oír aquellas viejas melodías, no revolver en las fotografías y no escuchar la lluvia en el balcón. A veces es mejor tomar en serio ciertas precauciones, cerrar con llave todos los cajones y no desembobar aquellas cartas que a veces nos hacen recordar. Anhelos que forjaron el mundo apasionado de tus sueños, dejando en tu memoria el eco de un que quiero. Aquel amor revive, te busca y te persigue, va a tu encuentro y ves que está ganando su lucha con el tiempo después de tanto tiempo. A veces es mejor no recordar los días del pasado, dejar aquel amor medio olvidado, perdido en un rincón del corazón. A veces es mejor vivir la vida sin hacer preguntas, que las tristezas siempre vuelan juntas y anidan una tarde en tu ventana y entonces terminas por llorar. ¡A la solos de tuőencia! ¡A la solos de las properly adiós! ¡A la solos de las普udes! No pienses que por ser su amante antes que tú te guardo algún rencor Voy a decirte algo, puedes creerme o no No pienses por favor que por tener su amor eres distinta a mí Él nunca quiso a nadie, sólo sabe mentir Más tarde o más temprano te hará sufrir Te dirá que eres todo en su vida, que no puede vivir sin tu amor Y en tu boca sus besos tendrán el sabor, agredirse de miel y traición Romperán uno por uno tus sueños, mentirán mil promesas de amor Gozará tus encantos y luego seguirá Como yo tú también llorarás Música Me tienes que creer, escápate de su red Él nunca te amará No escuches sus palabras, siempre te engañará Más tarde o más temprano te dejará Te dirá que eres todo en su vida, que no puede vivir sin tu amor Música Y en tu boca sus besos tendrán el sabor, agredirse de miel y traición Música Romperán uno por uno tus sueños, mentirán mil promesas de amor Gozará tus sueños, mentirán mil promesas de amor Gozará tus encantos y luego seguirá Como yo tú también llorarás Como yo tú también llorarás Como yo tú también llorarás Música Él se cruzó como un renal Tampago en mi vida Tú sabes bien Señor Que no pude elegir Tanto le amé, tanto le quiero todavía Que desde que se fue, no sé vivir sin él Su rostro se quedó grabado en mi interior En sus caricias yo perdí mi voluntad Ayúdame Señor, devuélveme su amor Le necesito tanto como respirar Música Música Estaba escrito ya que yo me uniera a él Tu voluntad hizo posible nuestro encuentro Dime Señor, por qué pusiste a otra mujer Música El eco de tu adiós me rompe el corazón No tengo lágrimas Señor para llorar Música Que olvide esa pasión Que vuelva a mí su amor Y que regrese cualquier día a nuestro hogar Haz que regrese Haz que regrese Haz que regrese Haz que regrese Cualquier día a nuestro hogar Haz que regrese Haz que regrese Haz que regrese Haz que regrese Cualquier día a nuestro hogar ¡Gracias!